Por cualquier cosa. Muy bien, comencemos por el principio. ¿Están viendo, verdad, el examen? Digamos que lo que pueden adelantar es todo hasta el punto número 8. ¿Ok? Del 8 al 10 lo pueden practicar ahí en la encuesta todo lo que quieran y ya luego se hace propiamente el día. Pero si ahora tienen alguna duda de eso, con mucho gusto lo podemos revisar. ¿Ok? Veamos, punto número 1. ¿Lo han intentado hacer? ¿Lo han subido? Yo lo estaba intentando descargar, pero solo me entró la duda si todos lo íbamos a poner con separador, punto y coma. Sí, sobre todo las enfermedades, lo que pasa es que algunas tienen comas. Por ejemplo, vamos a ver si por aquí tenemos alguna con coma. Para que vean lo que sucede. En este no. Vamos a ver otro. Vaya, qué suerte. Solo algunos tenían una coma, por eso mejor con punto y coma. Bueno, la cosa es que si tuviera una comita por aquí en medio y yo le pongo la coma, él me va a dejar dos columnas. Y eso no me interesa. Me interesa que en este momento las enfermedades aparezcan todas en una sola. Entonces, lo normal es que aparezca la coma marcada. Entonces, yo la tengo que quitar y le puedo poner punto y coma. ¿Ok? Definitivamente lo que no debo poner es un espacio. Porque entonces, por cada espacio que encuentre entre las palabras, va a crear una columna y no me va a servir. ¿Sí? Así que le puedo dejar tabulador, punto y coma, lo que quiera, menos la coma y el espacio, porque eso sí, necesito que se consideren parte de la cadena. Y cuando la abro, pues el solito. Lo que tengo que hacer, obviamente, es abrir una en un lado, abrir otra, puso por aquí atrás, aceptar, copiarlo en la otra y agregar otra hojita. Y ya, punto número uno, chao. Sin problema, ¿verdad? LibreOffice lo abre solo, igual también Excel lo logra hacer. ¿Alguna dudilla con respecto a ese punto? Si abran los micrófonos, ahí no hay problema. No, ya al descargarlos en el formato, ponerle punto y coma, ahí está muy bien. Chévere, muy bien. Ok, con el punto número dos. ¿Qué? Crear una lista de selección. Y les pongo entre comillas cómo se tiene que crear, mediante la función validez. ¿Alguno de ustedes lo ha intentado hacer? No. Vale, revisen el video de la clase de LibreOffice, ¿vale? Para que vean cómo se hace, pero, por cualquier cosa, pongamos uno nuevo, para no usar los mismos ejemplos del examen. Tengo esta hoja y le digo, le pongo unos valores. Rojo, azul, amarillo, blanco. Ok. Voy a hacer que en esta celda, la D3, me saque una lista de selección de estos cuatro valores. ¿Sí? Entonces, lo que hago es utilizar la función validez. Esperen. Esperen, porque como está la... Voy a hacer un poquito ventana, porque el cuadro de comandos de zoom se... Se mete en medio. Aquí, validez. Esa función lo que hace es controlar lo que yo puedo escribir en esa celda. ¿Ok? Por norma general, está seleccionado todos los valores para que yo pueda escribir lo que me dé la real gana, abierto. Pero si yo quiero restringir a los valores que están en una serie de celdas, le voy a seleccionar intervalo de celdas. Aquí pueden ver un montón de posibilidades de control de entrada, ¿vale? Vamos a seleccionar intervalo de entradas, de celdas. Y él me dice, bueno, ¿y cuáles celdas? Se las puedo poner yo a mano. O le puedo dar a este botoncito, chiquitín, aquí. Y le digo, papillo, estas quiero. Como pueden ver, él automáticamente recoge el nombre de la hoja y el nombre de las celdas. Y ya de una vez les pone el dólar, o sea, las deja bloqueadas para que cuando yo arrastre no se muevan esos valores. Una vez que yo las tengo ya, vuelvo a pulsar el botoncito, le digo aceptar. Entonces, como pueden ver, sale automáticamente una lista de selección donde yo puedo escoger cualquiera de esos valores. Si tengo varias filas, yo puedo arrastrar esto, ¿ok? Espérame. Y él solito copia el formato. En este caso, pues le ha copiado el valor también. Pero yo siempre voy a poder utilizar la lista de selección. ¿Sí? Si copio el formato. ¿Ven que le copia el formato? Con el simbolito de copiar el formatito. Ahí sí no me copia el valor, sino que me copia solo el formato que incluye la validez, la validación. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen 10 personas. O no, perdón, 15 personas. Y 10 enfermedades. Entonces, la idea es que ustedes agarren, hagan una lista de validación de las enfermedades y le pongan la enfermedad que tiene cada persona. Entonces, por supuesto, va a haber algunas repeticiones. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? En este caso, digamos, en el archivo que tenemos las personas, debemos copiar a la par. En la columna B, las enfermedades. Sí, ahí las pasamos y ahí mismo hacemos la... No, tendrías las personas en una hoja, ¿ok? Son sus personas. Y aquí tendría las enfermedades en otra hoja. Para seguir acorde a lo que menciona, entonces, ese punto, tendría que ser que en la hoja 1 estén las personas y en la hoja 2 estén las enfermedades, ¿verdad? Así es. Ok. Si le das la vuelta, pues solo te acordás de que donde pone hoja 1, pues tiene que ser la par. Es verdad que como la pregunta, por ejemplo, dice que poner la lista de selección de validez en las celdas de la columna B de la hoja 1 a partir de los valores de la hoja 2. Entonces, tendría que ser una en los nombres y en la hoja 2 las enfermedades. Sí, aunque si alguien lo hace al revés, no importa. Ok. No importa. No, 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 no pasa nada. Ok, perfecto. Igual también uno podría pensarlo de la otra manera, ¿verdad? Para una enfermedad dada, ¿qué persona lo tiene? Y le sale en toda la lista de las personas. ¿Sí? Pero básicamente se trata de eso. En ese caso, yo me pongo en la celda esta, le digo datos validez. Perdón, porque otra vez se mete en medio el chinche de zoom. Datos validez. Y aquí le selecciono el intervalo de celdas, le doy el botoncito para seleccionar y como está en la otra hoja, le voy a pulsar en la otra hoja y voy a seleccionar las celdas que tienen las enfermedades. ¿Ya? Súper fácil. Solo hay que acordarse que está ahí, en datos validez. En este caso, copiamos, digamos, entonces a un solo archivo uniendo las personas con las enfermedades. Es decir, en un solo archivo, solo que en dos hojas diferentes. Exactamente. Ah, porque como descargué dos archivos. Sí, uno de personas y otro de enfermedades. Ah, entonces al final solo hago un archivo. Uno solo. Para que puedas... En realidad lo puedes hacer incluso en dos archivos. Por ejemplo, aquí tenemos las personas, ¿verdad? Mira qué simpático esto. Le digo validez, le digo que quiere un intervalo de celdas, le doy al coso este, y en vez de agarrar el archivo este, agarro... No sé si me lo respeta, si no lo puedo poner con nombre de archivo. Puedo poner el nombre del archivo, pero no creo que no me lo deje hacer. Espérate. Sí, no. Se puede expresar, pero por lo menos esta versión de LibreOffice que tengo en este momento no me lo agarra el nombre del archivo, pero se lo podría hacer incluso con un nombre de archivo diferente. ¿Ok? Vamos a ver si puedo hacerlo así. Igual. Sí, con esta versión me da problemilla, pero bueno. La otra versión que tengo se me deja hacer referencias entre archivitos. Ahí. No sé por qué este no me deja. ¿Ven que pone ahí file, no sé qué leche? Súper grande. Sí. Entonces yo puedo utilizar una hoja en particular de un archivo que tengo en la computadora. ¿Sí? Y ese hace un vínculo. Así que sí. El único problema de eso es que si no... Como aquí va toda la ruta al archivo, cuando uno le manda ese archivo a otra persona, salvo que tenga exactamente el mismo directorio, el archivito al que se hace referencia, falla. Normalmente por eso cuando se abren archivos con vínculos, te pregunta, ¿quiere usted actualizar los vínculos? Y si tú le dices que sí, él va a buscar el archivito correspondiente y si no lo encuentra, pues se chafa. Vale. Pero vamos, eso es irrelevante. Irrelevante. Lo ideal es que se hagan en un solo archivo. ¿Alguna duda con eso más? ¿No? ¿Todo bien? Sí, ya todo. Súper. Muy bien. Aquí dice el número 3, que se cuente en la cantidad de veces que se repite el valor de la columna A en la columna B. Eso en el video lo expliqué con una función que se llama contar si conjunto. ¿Sí? ¿La han usado antes? ¿Saben a qué me refiero? Le entiendo como a qué se refiere la función, pero no recuerdo haberla usado. Vale, pues, imagínate esta hoja que tengo aquí. Imagino que es la frecuencia, básicamente. Algo así. En este caso aquí, en vez de tener dos hojas, tengo una sola, ¿vale? Pero yo aquí tengo como un conjunto de categorías para el caso del examen, serían las enfermedades. Y aquí tengo una serie de elementos que tienen una de esas categorías. Entonces, yo quiero saber cuántas veces se repite rojo en este grupo. ¿Cuántas veces se repite azul? ¿Cuántas veces se repite amarillo? ¿Cuántas veces se repite blanco? ¿Ok? Entonces, puedo usar esa función que se llama contar si conjunto. Punto si, punto conjunto. ¿Ok? Y me dice, ¿qué intervalo querés contar? Estas celdas. Aquí es donde están los valores. Y luego, ¿cuál es el criterio con el que voy a contar? Y digo, bueno, quiero que me contés todos aquellos que tengan el valor igual a rojo. Cierro paréntesis. Y me dice uno. Cierto. Uno. Aquí es donde hay una cosa que tienen que tener siempre mucho cuidado. Lo típico es que diga, lo resolví para esta celda, arrastro y me va a funcionar. El problema es que si hago eso, es que... No va a cambiar el color. El problema con eso, el color sí va a cambiar. Pero él automáticamente también va a cambiar las referencias de las celdas. ¿Sí? ¿Ok? El color sí está bien. El primero hace referencia a la 1. Perfecto. El segundo hace referencia a la 2. Perfecto. Hasta ahí todo, tú, Anes. Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que el primero me va de D3 a D6, que son estos de aquí. El segundo va de D4 a D7. Ya se va. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Bloquear la referencia. ¿Cómo bloqueo? Con el signo dólar, ¿verdad? Con el signo dólar. Bloqueo la fila, bloqueo la columna de la celda inicial, bloqueo la fila de la columna de la celda final. Ahora sí, una vez que yo ya tengo bloqueado eso, ya puedo hacer el arrastre. Y bingo. ¿Ven? Efectivamente, amarillo tengo 2, rojo azul 1 y blanco no tengo ninguno. Fácil. Es la función contarse y conjunto. ¿Ok? ¿Alguna duda? Fácil, ¿verdad? Muy bien. El siguiente es asignar un formato condicional. Y dice que puedo usar escala de color de tres entradas o conjunto de iconos. ¿Ok? Eso lo hace solito el LibreOffice. Yo solo selecciono el conjunto de datos al que quiero asignarle formato condicional y le digo que le dé formato condicional. Y ya de una vez me dice ¿qué querés? Escala de colores, barra de datos. Solo tengo que seleccionar uno de los dos que más me guste. Barra de datos. Aceptar. Ya está. Él solito. ¿Ok? Esta barra de datos lo que va a hacer es ver cuál es el que tiene un valor mayor, ver cuál es el que tiene un valor menor y distribuir esa anchura del color azul con el degradado y eso bonito para que tú visualmente veas cómo se han distribuido los valores. ¿Ok? Lo mismo con el otro formato. Solo que ese se colorea con un percentil. Formato condicional, escala de colores y yo le digo cómo va. Esto queda muy bonito cuando uno tiene un montón de datos. Obviamente con tres pues queda solo rojo, amarillo y verde. Pero cuando tienes muchos valores pues se ve una escala. ¿Ok? Se puede hacer, esto es una cosa que se puede hacer tan bonito como uno quiera. ¿Alguna duda con ese? No, ¿verdad? Porque solamente seleccionas el conjunto de celdas al que quieres aplicar el formato y le dices formato tal y ya. ¿Sí? Muy bien. Que calculemos el promedio y la suma. Vaya, eso está chupado. ¿Qué tengo que poner por ahí? ¿Sí? Solo tengo que asignarle una función. ¿Qué le pongo? Prom. Promedio. ¿Y qué? Abro paréntesis y selecciono las celdas a las que les quiero calcular el promedio, ¿verdad? Cierro paréntesis y lo calculas y ya. Y lo mismo con la suma. En vez de promedio pongo suma y ya. Solo que en este caso necesito que pongan promedio en una suma en otra. Ya está. Ese era de regalo. La tabla dinámica. Ese puede tener un poquito más de chiste. Sobre todo porque a veces uno se lía un poco viendo cómo contas los datos. ¿Ok? En este caso lo que vamos a hacer es una tabla dinámica partiendo de esta información. Los nombres de las personas. Normalmente se suele poner un encabezado para que sea fácil de usar. ¿Ok? Pongamos un encabezado. Sería ítem color. ¿Ok? Entonces agarro esto como lo estoy haciendo en esta misma hoja lo voy a seleccionar para que no se confunda. Pero si yo tuviera una sola hoja no tengo ni que seleccionar él solito seleccionar los datos porque es muy inteligente y sabe lo que yo quiero hacer generalmente. Pero lo que yo voy a hacer es darle a datos tabla dinámica crear. Y me pide ustedes pueden comprobar en la parte así grisácea que ha seleccionado que yo ya tenía seleccionado pero si no se le había seleccionado nada él lo selecciona solo. ¿Ok? Le doy a aceptar y aquí es esto es lo único que es un poco confusito. ¿Ok? ¿Qué pongo yo en las filas que pongo en las columnas que pongo en los datos? Yo lo reconozco. No es digamos muy intuitivo. En este caso yo lo que quiero es que me cuente a que hagamos una especie de contar sí conjunto pero a través de una tabla dinámica. Yo quiero que me cuente por cada color cuántos cuánta gente lo tiene. Cuando yo arrastro a los campos directamente un campo a los campos de datos él le aplica la función suma. No es eso lo que yo quiero. Quiero que cuente que me cuente las repeticiones. Si fuera un valor entonces estaría chivo porque me podría poner por ejemplo si fuera el precio de venta de un producto yo puedo ver ahí el total de la suma de esos precios de venta. ¿Ok? Pero en este caso no quiero que me haga suma quiero que me cuente. Entonces ¿qué tengo que hacer? Le doy doble clic y selecciono la función conteo. ¿Ok? En vez de suma que es la primera la segunda conteo. Le doy aceptar y le doy aceptar y él automáticamente me agrega una nueva hoja con la tabla dinámica donde sale los colores y cuántas repeticiones tienen. En este caso me está sacando solamente aquellos colores que tenían algún valor por supuesto. ¿Verdad? Porque yo partí de estos datos y así se creó la tabla dinámica. Él solo lo hace. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? Fácil ¿verdad? Vaya pues lo último que hay que hacer ya para terminar es guardar el formato. Guardar el archivo. Pues sí, guardar. Está bien. Lo guardo. Y aquí me va a decir si lo guardas como CSV vas a perder todo porque solo te va a guardar la matriz que estás viendo. entonces lo tienes que guardar en formato .ods para empezar. ¿Ok? Y luego que lo hemos guardado en ODS también necesito que lo guarden en CSV todas las hojas. ¿Ok? Aquí se lo pongo. cada hoja en formato CSV Entonces yo hago aquí guardar como Pero eso perdón eso lo vamos a ir haciendo con cada ítem. No, no, no. Al final ya al final del todo agarro y le digo no lo que pasa es que esto lo voy a tener que hacer por cada una de las hojitas. ¿Sí? Yo digo guardar como y le voy a poner persona y busco por acá CSV y le digo guardar usar formato de texto y aquí selecciono qué separador voy a usar. Agarren el bus en el que ustedes quieran. Coma punto y coma yo les recomiendo que lo dejen así con punto y coma por aquello de que hay algunas cosas que tienen coma. ¿Ok? Entonces le ponen punto y coma le dan a aceptar y lo guardan cada hojita y la suben y listo. Entonces si tienen chance por favor háganlo de aquí al sábado y ya el sábado lo primero que hacen es solo subir los archivos ya listos preparados y se dedican únicamente a hacer el 8 el 9 y el 10 que se hacen en 5 minutos escasos de verdad. Bueno, digamos que 15 minutos va a ir porque si no Dennis me regaña. ¿Preguntas? Fácil. No, así que fácil fácil no estaba. No sea tan exagerada y si le hubiera puesto un algoritmo de programación no lo hago no lo que pasa es que la noción de Evelyn sin el repaso creo que no lo hubieran podido hacer el sábado pero lo que pasa es que no habías visto el video de la clase el que le juro que solo vi los que los de la programación los que le digo de programación no, no me fijé que había uno del libro revisa el video para que veas también porque como te digo aparte de algunas de estas cosas hay otras que también están bastante que creo que les pueden valer les pueden interesar filtrados subtotales son cosillas que con bastante frecuencia salen a la hora de usar una hoja de cálculo cuando estamos trabajando con datos propios de salud entonces vale la pena que lo manejen bien ingeniero y por qué no se puede bajar sus clases para tener como que no se pueden bajar descargar no solo los puede ver con youtube como así ahí no le da ahí no le da es que las clases están en youtube solo busca como donde descargarlas ahí si no les he buscado como descargar o sea la cosa sí porque bueno lo que nos han dicho nosotros que lo tenemos que subir a youtube a piñón verdad entonces lo que yo les recomiendo es que utilicen un programita muy lindo vamos a hacer un ejemplo vale la pena que lo vean a eso espere un segundo ok tenemos la cosa esta vale supongamos que vamos a descargar el video ese creo que está en la 11 no da 10 este video pregrabado le damos play y a ver bien aquí está en youtube creo que aquí sale embebido pero por cualquier cosa en la introducción aquí está esta lista de reproducción entonces esto se va a ir a youtube y yo todas las clases creo que soy el único que hace esto pero las estoy poniendo en esta lista entonces aquí está todas las cada jornadita ok entonces si si yo quiero bajar una youtube por defecto no no me no me da ese chance entonces pueden utilizar algún programa que les sirva para descargar de youtube si utilizan el navegador chrome no les va a dejar porque como es de google no le da la real gana de usar pero si usan firefox hay una extensión que se llama video download helper esta ya se la voy a enseñar esta tiene como tres bolitas y se llama video download helper ok esa es una y la otra cualquiera que se pone a descargar alguna peliculilla de vez en cuando por ahí de algún lado todo el mundo utiliza una bonita aplicación que se llama se la recomiendo muy efusivamente se llama jdownloader es una maravilla es como el abre latas número uno para bajar cualquier video imagen lo que uno quiera se lo voy a enseñar está abriendo se llama jdownloader 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 2 una aplicación libre para cualquier sistema operativo vale aquí seleccionan el que más les guste y aquí está esto es lo que se ve entonces lo que tiene tiene dos pantallas que uno usa normalmente el capturador de enlaces voy a borrar todo esto que nos sirve para que lo vean entonces si yo tengo quiero quiero ver un video en youtube después de instalarlo verdad la abro donde está aquí la lista de reproducción voy a abrir uno solo para que vean como como funciona voy a copiar un enlace por ejemplo el del 10 copiar la dirección del enlace entonces él automáticamente es una es una máquina él detecta en el momento en el que yo copio el enlace él detecta si qué es lo que tengo acabo de copiar si es un archivo que está subido en un servidor como mega o cualquier servidor de estos de descargas o si es un video de youtube ok en el caso de que sea un video de youtube voy a volver a hacer copiar la dirección del enlace bueno está sacando todo verdad por cada video pueden ver que hay varias cosas tienen los subtítulos ok solo el audio o el archivo de video que es el que más el más grandecito entonces yo selecciono el que yo quiero y le doy añadir iniciar descarga y él te lo descarga es una aplicación brutalmente buena ok pero si no quieren instalar una aplicación como esta que es un gestor de descargas genérico como les digo lo que pueden hacer es instalar una extensión del navegador que se llama video download helper vamos a ver como video download helper helper ok este pero muy importante en firefox porque en chrome cuando ustedes quieran bajar un video de youtube él va a decir lo siento no puedo porque chrome no les deja ok entonces tienen que instalarlo en firefox y ahí cuando ustedes están en el video en youtube estas chibolitas se activan le da click y te dice quiero bajarlo click y se lo baja quiero ver en la semana 12 si también le sale el video empotrado bien chistoso porque ese del 10 no se porque sale empotrado debería salir exactamente igual ya sé aquí lo subí como 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 dentro del ítem en lugar de ser un enlace es que los otros videos los tengo como enlaces entonces se abre una ventana nueva con el con youtube y en este caso es una etiqueta que tiene un enlace de youtube y entonces el solito le pone el reproductor ahí esa es la bronca pero como les digo váyanse al inicio de la asignatura y ahí está la lista de reproducción y están todos los videos y repetimos para que quede guardado en la introducción lista de reproducción de las clases sincrónicas y se abre la ventana con la lista de reproducción de youtube y están todas las de programación también las metí creo pero ver sí aquí están todas las de programación y las de las clases de los sábados muy bien ¿alguna dudilla más? por ahorita por lo menos yo no vale de aquí hasta que ni modo lo intenté ya bueno muy bien inténtelo y también intenten lo de la encuesta ¿sí? igual todo lo que se está pidiendo en el examen de la encuesta lo hicimos el día del que practicamos con LEM Survey así que no creo que tengan mayor problema pero no no dejen de preguntar ¿verdad? que la idea es que todos se saquen un 10 yo sé que están muy topados de trabajo y este es el parcial más digamos más exigentillo en cosas que hay que hacer tareitas pero pero tiene que sacar buena nota gracias bueno con mucho gusto si no hay ninguna duda más aquí terminamos gracias por la asesoría con mucho gusto que menos un placer gracias buenas noches feliz noche igualmente que descanse feliz noche gracias chau ingeniero mande yo solo tengo una duda pero no es con referente a esto del parcial sino que es con lo de las clases es que dice que no no entiendo cuando quiero hacer algo del PC del PC ajá entonces no sé si lo puedo compartir claro compi espérate que voy a detener la grabación